En pinturas presentamos lo que son los envases cuadrados. Este envase cuadrado actualmente permite una mayor facilidad para el rodillo actual de la pintura, que no este tipo de envase clásico. En el sector helados solo tenemos un producto redondo, cuando en otros países se diversifica y tenemos, por ejemplo, como ves aquí, envases de litro y medio o dos litros, ovalados. ¿Qué conseguimos con el ovalado? Con el ovalado se da una imagen más potente frontal. Con ello, digamos, donde tenemos un envase para el mismo envase, del mismo volumen, uno redondo no da tanto impacto frontal y sobre todo la diversificación. Todavía en pintura tenemos, digamos, un envase cilíndrico que emula al envase clásico de toda la vida de lata. Con ello obtenemos un envase menos pesado y con todas las ventajas del plástico. Por otra parte, también podemos llegar, como esta empresa, digamos, líder en marisco y todo derivado de la pesca del norte de Europa, pues cambió todo su portafolio de envase y presentaciones desde la lata a el plástico. Y como vemos aquí, la sensación con este acabado brillante, pues da una sensación totalmente metálica. La gente se llega a confundir y a pensar que es metálico. A envases pequeños les estamos añadiendo el asa, ¿vale? O manija. ¿Vale? Tenemos aquí, tenemos aquí pues una manija, pues que realmente son costes bajos, la manija, pero da una sensación de que realmente al cliente se le puede dar el valor de que está consumiendo un pequeño emplacer, un pequeño lujo. Y por otra parte, tenemos una doble cavidad, le llamamos insert. Este insert actúa de forma, digamos, totalmente hermética como tapa. Y este insert permite tener dos productos. Tenemos lo que llamamos también la rejilla, ¿vale? Tenemos tanto rejilla en cuadrado como rejilla en redondo, ¿vale? Esta rejilla pues permite que cuando introducimos el tenedor, pues se vea afectado ese líquido como actualmente pasa aquí. Si lo veis, todo son ventajas para que el cliente sienta que está comprando un lujo, un placer. Por otra parte, como veis, el IML permite unos acabados tanto finos como acabados rugosos, ¿vale? En este caso tenemos lo que llamamos acabado rugoso o orange peel, se llama piel de naranja. Este piel de naranja, pues, puede realzar bien una propiedad, digamos, lo que se quiera intentar transmitir. Tenemos envases que, aunque le demos una imagen transparente, se puede conseguir una impresión de mucha calidad en un transparente. Aquí veis, pues, lo que llamamos la certificación de que este envase no ha sido, digamos, todavía abierto. Es lo que llamamos, se llama tamper evidence o precinto de evidenciar forzado. Y, como veis, te voy a mostrar uno, por ejemplo, aquí. ¿Ves? Lo que se produce es una rotura desde arriba, muy simple. ¿Vale? Pone open. Y, entonces, fácilmente, tenemos una abertura rápida. La gama Super Light, de la cual solo hay dos modelos, esta gama acaba de salir en el mercado, ha tenido muy buena aceptación en Europa y es un envase, pues, mucho más light. Light, en el sentido de peso, ¿vale? Pues, ello se llama Super Light. Y, por último, tenemos, pues, lo que llamamos los envases customizados, ¿vale? Serían, pues, envases muy gourmet, ¿vale? Con un acabado YML. Envases propios que desarrollamos, pues, para las empresas que tienen capacidad. ¡Suscríbete al canal!